Buenos días chicos y chicas y bienvenidos de nuevo y bienvenidos de nuevo al canal Hola gata, yo soy Manu y esto es Manu Esquera B Hoy os vengo a traer el proyecto que voy a hacer con la Mix Media Box de la tienda de las manualidades Ya os había puesto el haul de la caja así que os dejaré el link por aquí abajo Y lo que voy a hacer va a ser hacer un cuelga llaves para la puerta Voy a montar la cajita esta fuera de cámara porque realmente no sé cómo va Es de 24 x 24 y mide de fondo 6,6 centímetros Lo único que sé que voy a hacer va a ser que voy a reforzar un poquitín por aquí por la parte de arriba Voy a ponerle una madera un poco más profunda pegada Para lo que es el tema de pegar las alcayatas para colgar las llaves Evidentemente creo que pondré 3 o 4 canchitos Solo somos dos en casa entonces no creo que haga falta mucho más Esto viene desmontado No lo he abierto todavía, no sé ni cómo viene Viene todo esto así Y nada, supongo que será un poco de lógica Pone las instrucciones Esto va a ser un poco puzzle Nada, entonces consiste en montar esto Lo voy a montar, como digo, fuera de cámara Y enseguida estoy con vosotros y vosotras Con ello montado y empezamos Y nos ponemos manos a la hora Hasta ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, y una vez seco y mis manos sucias Una vez todo seco esto Pues voy a proceder a colocar los adornos Voy a colocar las madridas de la zamperilla estas Y sigo sin nada saber Por donde se abre y si tiene una apertura Así que vamos a romper el packing Honestamente las madridas me vienen genial Por las llavecitas estas que tiene Espero que no me rompan al sacarlas Voy a coger las cerraduras estas también Anda, aquí original Me voy a dar cuenta que tiene unas flechitas por donde va enganchado Mirad, veis Qué guay Vale Voy a pillar esta también Voy a pillar esta también Los cuatro esquineros Vale, vamos a... A texturizar Esto lo voy a trazar Voy a texturizar con el stencil de Cadence Que me mola muy bien la verdad Y... Le voy a dar con la pasta de textura de relieve que traía la cajita Me dijeron... Me dijo Blow Kitchen que era brutal Que era de los mejores que había probado Así que... Vamos a probar que tal Es super espesa Ata fuera Y bueno, disculpad que me sonó... Que me sonó el teléfono Voy a dejar que se quede esto Bueno, voy a acelerarlo un poco Y... Todavía tengo en duda si poner algún fondo de papel O... Cómo hacerlo Entonces... No sé, no sé, no sé Entonces... No lo sé Bueno, voy a secar la pasta de esta A ver... A ver cómo queda Y ahora os sigamos Ahora Vale, voy a recolocar ahora Las cosas A ver cómo las quiero Y ahora Gracias por ver el video. 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 Ahora me voy a poner a pintar el marco. Así que vamos para allá. Gracias por ver el video. 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 Voy a rascar un poquito. Los bordes. Y Voy a pintar. Y voy a pintarlos. Y lo voy a pintar. Y lo voy a pintar con el Magical Shaker. Este del Indies. Recordamos que... Se moja un poquito el papel. Se moja un poquito el papel. Y lo voy a pintar. 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 Y ahora voy a intentar hacer un invento. Voy a coger los lindis estos para echarlo por ahí con el extensil este por encima. No sé cómo quedará, no sé si la cagaremos o no. No sé si la cagaremos o no. Voy a romper estas burbujas. No queda del todo del todo como quiero, pero no me desagrada tampoco. Quiero acercarme ahora a cámara para que veáis porque son tan absolutamente maravillosos los lindis y porque los quiero todos. Aunque sea la mi ruina porque es que ese brillo es absolutamente fantástico. Voy a limpiar esto y aquí voy a pegar la ventanita esta. Con el gatito ahí. Está un poco en perspectiva así que igual el cambio del gatete. Está ahí. No lo sé aún todavía. No sé. Voy a disfresar esto. Esta gatita si no fuera por los ojos sería igual que Ari. Todos la conocéis. Así que sabéis de lo que hablo. Estas patitas rayadas son iguales que ellas. Estoy pensando, estoy pensando, que lo voy a hacer. Voy a poner un poco de volumen a la ventana. Así abriendo las contraventanas. Y voy a pegarlo ya. Aunque pensándolo bien voy a darle altura. Como producto de cartón. Perfecto. Perfecto. ¡Gracias! 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 Bueno, esto ya está seco y ahora voy a meterle lindis al tope por todo, porque sobre negro mola mucho. ¡Gracias! 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 Esto os lo voy a acercar, voy a silenciarlo para que no obstruye la cabeza, pero quiero que veáis la diferencia entre cuando está húmedo y cuando está seco, ¿vale? Vale, y ahora con la... con la Dora Metallic, la de Sampaya, Sampanya, como sea, puedo darle toques brillantes. He de decir que esta, aunque la tenga repetida, es sencillamente increíble, porque tiene un color así como crudo, pero no llega a quedar del todo, del todo mate, entonces es como que simplemente le da esos toques súper brillantes y realza mucho los colores. Entonces, nada, voy a darle por las bolitas, por los elementos, y ahora, ¿sí? ¡Gracias! 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 Bueno, como veis, se destacan más los elementos, y ahora voy a darle un poco de algún un matiz dorado, va a dar con la patina dorada de estamperilla. El toque es muy sutiles. La patina dorada de estamperilla, va a dar con la patina dorada de estamperilla, va a dar con la patina dorada de estamperilla. Por otro, quiero marcar el marco, dar la redundancia. ¡Gracias! La patina dorada de estamperilla, va a dar con la patina dorada de estamperilla. Y con el nubo blanco que me trajo también la cajita, voy a hacer... La patina dorada de estamperilla. La patina dorada de estamperilla, va a dar con la patina dorada de estamperilla. La patina dorada de estamperilla, va a dar con la patina dorada de estamperilla. La patina dorada de estamperilla, va a dar con la patina dorada de estamperilla. Y ya está listo. Vale, y este es el resultado. Lo he dicho. Voy a lavar las manos porque voy a manipular el papel ahora y no quiero mancharlo. Y vengo ahora mismo. Bueno, manos limpias, más o menos. Entonces ahora voy a proceder a pegar el papel. Esperemos que quede bien. Salud, te la miento. Salud. 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 Mientras tanto voy a enchufar la pistola de silicona, la de Sarki, recordad que está de promoción, os devuelven 3 euros o 6 euros al comprar, hay que aprovechar esas cosas, de verdad que estoy súper contento con ella, vamos a... ...pegar las flores, perdonad que no las vais a ver ahora... ... 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 Esa floritura ahí He pegado esta hoja aquí Que igual me sobra Entonces la voy a dejar para allá atrás Porque no me gusta O sea, me gusta más sin ella Y nada, este sería mi Mi presentación para el reto Espero que os haya gustado Muchas gracias por estar a mi lado Y nos vemos muy muy pronto Adiós Adiós